Camino de Michoacán Cariñito, ¿dónde te hayas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que tú me engañas Por eso te amo buscarlo Vengo de tierra, le ganas no más Por ti preguntándonos Abro a pan y a buscarte De acampar y pedernales Páscuaro y vía escalante También adiós de rosales A ver si logro encontrarte Para remediar mis males Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben de dónde está ¿Por qué me la están negando? Díganle que no está guayo Y voy Y voy Para Ciudad de Hidalgo Puro Michoacán Y así suena Quinto R Yo deseé iré buscarlo por esas tierras tan veias Carita morena Y así suena Ya me sueño acariciando esa Carita morena Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está Porque me la están negando Díganle que me salgo a yo Y voy Pa' Ciudad de Hidalgo Pa' Ciudad de Hidalgo